Y en la plena verdad Abuela siempre me lo decía Pronto el mundo se va a acabar Que todo el mal que se hacía En la tierra se iba a pagar En esos tiempos me daba gracia Pues un teenager lo sabe todo Pero viendo como van las cosas Abuela tu tienes la razón Ay Toñita Adiós el canal que empujara el botón Termina de nuevo una bola de botón Por política, petróleo, cristos, creerán Estamos en la era nuclear Allá en la isla de Tremillas Walter Smith vivía contentito Hasta el día que se dieron cuenta Que el generador botaba un rumito Todos los vecinos se fugaron Walter se quedó Walter se quedó pues es un macho puro Ahora lo conocen desde lejitos El hombre que brilla verde en el oscuro Walter Smith Adiós el canal que empujara el botón Termina de nuevo una bola de botón Por política, petróleo, cristos, creerán Estamos en la era nuclear Manuel se inscribió al ejército Para no estar de alengo en la calle Se pasa el día a la orden esperando Para lanzar los cohetes nucleares Hoy le llegó una carta de su novia Diciéndole que su amor ya no le vale Cuando él le gritaba por el teléfono Si no vive conmigo no vive nadie Lo lanzó Al dios temprano alguien que empujara el botón Termina de nuevo una bola de botón Por política, petróleo, cristos, creerán Estamos en la era nuclear Ay bendito Estamos en la era nuclear Pero que barata es la vida Estamos en la era nuclear ¿Cómo? Uno por uno Todo se fila Para poner la cabeza En la guillotina Uno por uno De fila nadie se queja Vamos a poner la cabeza En la ratonera Si la cosa sigue así Si no paramos el embrollo Seguro no quedará Ni un solito criollo Uno por uno Todo se fila Para poner la cabeza En la guillotina Y no hay más nada Uno por uno De fila nadie se queja Vamos a poner la cabeza En la ratonera Si el americano y el ruso No nos vuelven humo y ceniza Quedan cada fija y ayatola Y los árabes terroristas Uno por uno Todo se fila Parece mentira Vamos a poner la cabeza En la guillotina ¿Qué es lo que pasa aquí? Y los árabes terroristas En la guillotina Y los árabes terroristas En la guillotina Uno por uno En fila nadie se queja Vamos a poner la cabeza En la ratonera En la ratonera Desperticios nucleares Me cuentan que hacen daño Pero sé que se neutraliza En solamente En el mundo De vil año Uno por uno Casi nada Todo se fila Para poner la ratonera En la guillotina Parece mentira Uno por uno En fila nadie se queja Vamos a poner la cabeza En la ratonera Oye, si siguen las cosas como van No va a haber plena pa' nadie No va a haber plena pa' nadie No va a haber plena pa' nadie Si señor Me miraré Bueno Una bola de vapor Por política Petróleo Que explotó Estamos en la guerra No va a haber plena pa' nadie Bendito Estamos en la guerra No va a haber plena pa' nadie ¿Qué será de ti, Guito? Estamos en la guerra No va a haber plena pa' nadie 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 Gracias por ver el video.